En autobús se desplazaron desde los Palacios y Villafranca hasta El Trobal los cerca de 40 mayores que participaron en la visita de ayer, organizada desde el Centro de Participación Activa de los Palacios a la planta de tomate industrial ubicada en la citada Pedanía. Fue organizada por uno de los socios, Juan Muñoz, y contó con la asistencia tanto del director del centro, Andrés Carballo, como del presidente, Antonio Urbaneja. Allí en la planta de transformados agrícolas del Bajo Guadalquivir, más grande de España, perteneciente al grupo Conesa, fueron recibidos por el gerente de la tomatera Manuel Diana, quien junto a otro técnico fue el encargado de guiar la visita. La cita tenía como finalidad conocer el proceso de transformación que se le da al tomate industrial, desde que llega a las instalaciones recién cogido del campo hasta que sale de las mismas, envasado para ser servido en muy diversos rincones del mundo. El tomate industrial continúa siendo un cultivo social muy rentable para los agricultores de esta zona del Bajo Guadalquivir, por ser uno de los de mayor rentabilidad por hectárea en regadío extensivo mecanizado, y con un precio cerrado garantizado para el agricultor antes de la plantación. Para esta campaña se ha contratado a 100 euros la tonelada, teniendo en cuenta que una hectárea produce una media de 115 toneladas, arroja una cifra de unos 11.500 euros por hectárea cultivada. En esta campaña, según explicó el gerente de la planta, los visitantes, debido a la falta de agua en la cuenca del Guadalquivir, la producción del tomate, que llega hasta el Trobal, se trasladaba a la cuenca del Guadalete, en Cádiz, desde Villamartín al puerto de Santa María, y a la del Guadiamar, en la zona próxima a Villamanrique, en Huelva. Desde allí, desde ambas provincias, se ha traído el tomate que se procesa en término municipal palaciego. La superficie cultivada para este año, debido a la falta de agua, ha sido de 1.200 hectáreas, menos que el pasado año, cuando se sembraron 2.650. Aunque ambas cifras todavía están muy por debajo de las 4.000 hectáreas que se venían sembrando de forma habitual en otros años. El tomate industrial, cabe recordar, cuenta con mercados principales en países como Francia, Alemania, Benelux, Japón, Oriente Medio, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Canadá, Suecia, Rusia, India y la exportación a más de 60 países. Desde la planta de tomates del Trobal, se ha agradecido el interés puesto por los mayores en conocer su funcionamiento, mientras que los participantes, por su parte, han hecho también un balance muy positivo de esta visita.